A tres años de cumplirse del golpe de estado de Honduras Bueno, este temita que es del Rally Barrio Nuevo que me parece que le encaja a este pueblo que es un pueblo súper esperanzado así que bueno, quería traer este tema también Se le escucha cuando llega con sus manos bien abiertas Sus orejas bifurcadas Sombra gris de la belleza Huele a goma desangrada A caminos que se cierran A pestañas empapadas De memoria y lucha nueva Como baila, como canta Cómo habita en las miradas Cómo lanzar a esperanza Cómo lanzar a esperanza Cómo lanzar a esperanza Cómo lanzar a esperanza Es caricia y es espada Es un tópica y estretá Cómo lanzar a esperanza Suele acariciarme el alma Esa niña canciero suele pellizcarme el alma y desnudarme las venas Cómo baila, cómo canta, cómo habita en las miradas Cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza Cómo baila, cómo baila, cómo baila